Y bueno, el funeral fue increíble, ya vieron alguna de las coronas, pero vamos a ver lo que fue esto, porque realmente, yo supongo que son 150 mil... Esta es de la misa que se está llevando, como siempre, Estrella, siempre tenemos la mejor cobertura. Esto es lo que está pasando en este momento, horario de la costa este, en la misa de cuerpo presente. Ahí está la corona de Javier Seriani, como la vieron hace un momento. Este es Joaquín Muñoz, que me escribió diciendo que Juan Gabriel le había mandado condolencias a Magda, bueno, está el cada loco con su tema. Lucía Méndez, la corona de Pablo Montero fue una de las más grandes, y por supuesto todos los periodistas, reporteros, gente de la industria en general, Pati Chapoy, que eran igualmente competencia, pero realmente todos reconocíamos a Magda, y bueno... En paz descanse, Magda. En paz descanse, y el show tiene que continuar, la despedimos realmente con un aplauso como se merecen los artistas y los productores, Magda, te queremos donde estés. Bueno, el show tiene que continuar, y aquí estábamos de Catrinos, y yo que soy un esqueleto, que soy. Tú eras, hace rato en el show de la mañana, eras un esqueleto. Me pinté yo, Elisa, mirá que bien que aprendí. Y ahora eres un Catrinos. Parezco Ninel Conde. Bueno, señoras y señores, gracias. Comadritas y compas, ¿te gusta o te asusta este video? Pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo, para saber todo de los famosos y espumosos, porque tú o los amas o los odias. Gracias.